Periodismo Independiente Estamos haciendo histórico Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Muy buenos días mis queridísimos ciberescuchas y cibernautas Les saluda Teresa Salazar este martes 11 de julio de 2017 Que te tengan una cordial bienvenida a este su espacio Y bueno pues no duden en seguirnos a través de redes sociales A través del canal de YouTube Teresa Salazar Así como a través de la revista Delegaciones y más Y bueno pues en esta ocasión Ya estamos aquí listos con todo el poder de la frecuencia online Y bueno pues hoy Reforma nos dice Matan empresario ligado a crimen Autoridades de Chihuahua afirmaron que Jesús Luján Weckmann Ejecutado en Guadalajara era líder del grupo criminal La Línea También conocía a Trump Jr. Intenciones de Rusia También presume Jut título de Home Run Derby El novato Aaron Jorge de los Yankees de Nueva York Se proclamó campeón de Home Run Esto tras vencer en la final a Miguel Sanó Y bueno pues también aumentan en Estados Unidos Deportaciones de Europeos Y acepta robo hombre colgado en Tlaxcala Bueno lo golpearon y lo colgaron de un árbol Y dejan polleros colgada a mujer en la valla También perfila fiscal anticorrupción en el Estado de México Y hallan a China 50.000 piezas arqueológicas Durante excavación en el palacio de verano de la dinastía Qin Fueron encontradas 50.000 piezas antiguas Como un elefante bañado en oro Y también roban joyas en almacén de cuernavaca Y pide acción nacional intervención de ONU en espionaje También arrestan a soldado de Estados Unidos Por apoyar al Estado Islámico Y presume maduro apoyo de Putin También dispara su sobra vuelta Venta de acciones de OH Y bueno con respecto a esto también dicen que Vladimir Putin le puso una trampa a Donald Trump Y que Donald Trump cayó Y bueno dice Llega Atlán y tesorero de David Sánchez Y cae avión militar en Mississippi Ejecutan a balazos en A5 en Guerrero Y bueno también Urge IP a Estados a avalar ley anticorrupción E INE dice No va a fondo en Coahuila Acción Nacional Y vinculan al novio de la señorita Osorio por homicidio También alertó INE sobre nulidad por representantes Destituyen e inhabilitan a director de SCT El director Ricardo Díaz González Director de evaluación de Secretaría de Comunicaciones y Transportes Fue destituido del cargo E inhabilitado un año por presunto conflicto de intereses También Capildea Ochoa en el INE por Coahuila Y bueno pues Esto es lo que nos dice Reforma el día de hoy Y déjenme comentarles que ya en Twitter Como primera nota tenemos desde ayer Que expuestamente en Michoacán están naciendo un volcán Ya tuvimos allá en Twitter las primeras imágenes Y bueno pues vamos a estar muy al pendiente de esta nota Porque el día de ayer ya se había encontrado Hasta algunas ovejas calcinadas Y bueno colgaron al ladrón por quedar libre luego de robos Habitantes se enardecieron al enterarse de la libertad Y lo sacaron e intentaron linchar Y bueno solo vinieron a morir Eran paisanos que regresaban de Estados Unidos En el aparatoso accidente hubo 11 lesionados Camioneta les pasa encima a un niño de 7 años Y arde una taquería en Reynosa Debido a una fuga de gas se quemó una taquería En la ciudad fronteriza de Reynosa Y video de pareja teniendo sexo en vía pública Se hace viral También un juez vincula proceso a homicida de la señorita Osorio Y asegura PF partes de arma de fuego Y cartuchos en el aeropuerto internacional La ciudad de México También jornada violenta en la ciudad de México En Ciudad Victoria hay 4 muertos De nuevo la violencia se hizo presente en la capital de Tamaulipas Y bueno pues un hombre El cual volcó su camioneta Se salvó gracias a traer el cinturón de seguridad Y en aparatoso accidente queda atrapado también dentro de su vehículo en Tampico Y muere un perrito en vías del metro al ponerse nervioso y escapar También Dice el caso de Osorio debe investigarse como feminicidio Lo dice la UNAM También sin mayor averiguación regresan a su país a centroamericanos En el aeropuerto internacional de la ciudad de México Y John Robert Presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Dice espero que sean traicionados Porque ellos les enseñará la importancia de la lealtad Y bueno pues también tenemos que hoy El Universal nos dice Policía Federal lista ante posible liberación masiva de reos El comisionado de la PF Castilla Carabiotto expresó Que es una difícil situación Sin embargo estarán preparados para cualquier escenario Bueno Mancera dice debe MP impedir la salida de delincuentes También deja 16 muertos un accidente de avión militar en Mississippi La aeronave se estrelló en un campo de cultivos de soja También matan a empresario chihuahuense Jesús Luján Weckmann El empresario fue atacado mientras trotaba en el bosque de Guadalajara Autoridades detallaron que le dispararon por lo menos en cuatro ocasiones Y bueno pues se inundan en mediaciones del hospital de la villa El hospital se inundó hace unos días Lo que provocó que se cerrara en ese momento Y bueno pues otra vez se inundó Y lluvias provocan encharcamientos en la zona de la ciudad de México También en esta ocasión por lo menos seis inundaciones Y bueno dicen exigimos justicia para Lupita Un grupo de entre 15 y 20 sujetos cubiertos del rostro Rubaron alhajas, reloj, bolsas entre otros artículos Abordaron su vehículo y huyeron con dirección a la autopista Cuernavaca Morelos Cuernavaca México Y bueno protestan por muerte también de joven apedreada Apedreada en Nicolás Romero El pasado 6 de julio el cuerpo de Verónica Guadalupe de 20 años Apareció a unos metros de su casa Se presume que murió apedreada Ya que alrededor de su cuerpo había piedras con sangre Y bueno pues Vuelven de evento de AMLO y transporte los abandona Unos 45 indígenas ceris quedaron varados en el desierto Morena Sonora Respondió que pagó el servicio Pero que el proveedor dijo que el camino estaba en malas condiciones Y muestran video de presunta recuperación de Arturo Montiel en el hospital El que parece ser el exgobernador del Estado de México Hace ejercicios en los pasillos de un nosocomio Según se aprecia en una grabación publicada por un medio de Aguascalientes También detienen al jefe de la policía estatal en Madera Jesús Cortés Jiménez fue arrestado por el delito de secuestro Durante su desempeño como director del mando único en el municipio de Cuauhtémoc Y bueno pues los billetes de ciendices son los que menos duran La duración promedio de la pieza fue de 34.4 meses en circulación a junio de este año Y también los defraudan con salón y festejan graduación en calle Alumnos del CBT137 de Nuevo Laredo bailaron el payaso de rodeo en la calle Con todo y vestidos de gala Ya que el parecer una compañera se quedó con el dinero para la renta Como ven No que terrible Híjole y no hubo un alma caritativa que los apoyara Y cuando Donald Trump se mete en problemas Dice en más de una ocasión su gusto por difundir sus opiniones en Twitter Lo ha metido en aprietos y bueno pues este domingo tras el G20 no fue la excepción Donald Trump afirma que el Estado Islámico tiene los días contados tras la liberación de Mosul También defiende que su hija lo sustituyera en mesa de la cumbre G20 Y su hijo ofrece comparecer tras reunión con abogada rusa Karine Macías bajo investigación asegura Yunes Linares Y el gobernador de Veracruz informó que la esposa de Javier Duarte está incluida Dice está incluida en las indagatorias que se realizan al círculo cercano del exmandatario Que está en proceso de extradición También dan prisión preventiva al novio de la señorita Osorio La joven hallada muerta en Seu Dice el video muestra que el novio de la señorita Osorio la golpeó con una cadena Dice la madre de ella Y protestan también en Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por este caso Y cierran a mancera la puerta de la cámara Imagínense Y bueno también dice cómo conectar su negocio con la policía Y bueno pues los Pumas andan pobres También medios de Estados Unidos contra Google y Facebook Y bueno pues Maju Gorik, Holland, los rostros de Spider-Man y Salma Hayek Y su encuentro con un masajista desnudo Bueno también tenemos por aquí a Luis Miguel con Coronado y Maji Heiji También Bose y Benibarra dice se besan en el teatro Y también circula nuevo Watts que roba datos Y dice los lunes aumentan los infartos Y me invita a terminar tesis con Maluma Las ciudades futuro a detalle también Y alza de robos en el metro Y Guatemala quiere extraditar a Duarte Pero México no lo acepta Dice Carlos Loret Y de las ejecuciones a las masacres Dice Héctor de Mauleón Y bueno pues También justifican bonos secretos sin facturas También pide Dueñas y Gallardo Merecen estar en el primer equipo del TRI Lo dice Lavolpe América va por Jonathan Dos Santos también Y ninguna delegación se salva de aumento en ilícitos A nivel nacional La Ciudad de México ocupa el segundo lugar en robo a Tracente El tercero en robo a negocio Y el cuarto en robo con violencia Si uno de los casos más tétricos de la historia Sufrió un terrible castigo Por amar al hombre equivocado Y bueno pues también tenemos que Y bueno pues La jornada nos dice El día de hoy Prensa de Estados Unidos Se lanza contra Google y Facebook Y mantiene México Cooperación con mecanismos de DH Intentaron espiar al GA Y confirman expertos Y bueno ahora todo ¿Por qué no comentan esto antes? ¿Por qué no cuando los están espiando En el momento lo comentan? Ellos prefirieron Recibir millones Por su disque investigación Y ahora échenle la culpa Al gobierno todos A veces parece ser que nada más es Como dicen a Río Revuelto Gananse de pescadores Y si unos dicen todos Echan montón Parece ser Por eso ya no se hace creíble las cosas ¿No? Me pegó No si es cierto El muchachito pegaba Pues no, no, no Hay que comentarlo en el momento Y yo creo que aquí Es para desviar Lo que realmente No hicieron Los expertos del GA Y en México No caben Imposiciones Ni visiones únicas Lo dice Peña Nieto Y perdón Sigo diciendo Que el único Que ha dado resultados Por lo menos A pesar de que Lo criticaron Por esa disque Verdad histórica Fue Murillo Karam Que fue el único Que dio La cara Durante todo este tiempo Después ya No ha sido nada Lo que han investigado Y bueno Informe 59% De menores De 18 años En Argentina Son pobres Estela Caloni Dice que La incidencia De la pobreza Entre jóvenes De 13 a 17 años Que entra Entre la población General Afecta A uno de cada Tres habitantes Revela un documento También logran Transplantar Varios órganos De un menor Y es El día de ayer Prevalecieron lluvias En la mayor parte Del país También Participación De las mujeres En poder judicial Por debajo Del 20% Y un incendio Forestal Arde en una montaña En la distancia Al este de Caché Creek Columbia Británica Incendios Forestales Han acabado Con paisajes Del oeste De Estados Unidos Y Canadá Destruyendo hogares Y obligando A miles De residentes A huir Aceleran obras De la línea 7 En reforma Para que Este lista En octubre En las últimas Horas Se ha atendido Las inserciones De las glorietas De la diana Cazadora La palma El ángel De la independencia Además de la Prolongación Misterios Entre insurgentes Y misterios Y cantera Frente al hospital Infantil La Villa Y PGJ Del estado De Guanajuato Arresta A seis policías Por crímenes Con nexos Criminales Por policías Con nexos Criminales Y también Derriba Trump A CNN El hijo Del presidente Tuiteó un video Con la imagen De su padre Como si fuera Un piloto De película Dice Top Gun También Colonos De Nicolás Romero Exigen esclarecer Crimen De la joven Verónica Benítez Y doce mujeres Asesinadas En Mexicali En lo que va De el 2017 La víctima Más reciente Muerta En Mexicali Fue Extrangulada Y atacada Sexualmente También Prisión Preventiva Al novio De Lesby Al ser Vinculado Al homicidio La señorita Osorio Y bueno Pues dan Prisión Preventiva A este Joven Se reunirá Con algo Con líderes De Canadá Y Estados Unidos Para evaluar El Telecan El presidente Turco Recep Tayyip Etrogan Habla En el Congreso Número 22 Mundial Del petróleo Son Estambul En el Y también También avances en la separación de residuos a dos días de iniciada la norma 024. Habilita con SAR el portal de EZAR como ventanilla única y usuarios de Telcel podrían activar a Apple Music con cargo a su factura. También Volkswagen presenta el nuevo Tijuana y fuga de amoníaco en el centro de San Salvador Atenco. Fueron desalojadas más de 300 vecinos y alumnos de la escuela primaria Vicente Guerrero resultando intoxicado el propietario del lugar. Y personajes del fútbol coinciden en que haya sanciones por grito en tribunas. Y bueno pues también tenemos que Milenio Tres teléfonos del GA recibieron mensajes de Pegasus. Angela Puitral, co-integrante del grupo, dijo que a un teléfono usado por todo el equipo llegaron con enlace de malware. La CIDH resolverá si denuncia formalmente el presunto espionaje. O sea esto todavía ni siquiera está Denunciado imagínense ¿Cómo es posible que si son expertos Eran expertos Y saben que incluso hasta su vida Peligraba ¿Por qué no denuncian? Lluvia nocturna generará problemas viales en la ciudad de México. Videgaray arranca reuniones sobre renegociación del Telecán. El canciller sostendrá reuniones con congresistas y senadores estadounidenses para hablar sobre el proceso de renegociación del Telecán que comenzará el próximo 16 de agosto. Y bueno pues también tenemos que Bartlett acusa al PAN de negociar triunfo de Salinas. Y fiscal anticorrupción de Nuevo León falta declarar a PGJ de la Ciudad de México. Ernesto Canales Santos estaba citado a declarar por el presunto desvío de 6 millones de dólares. La PGJ de la Ciudad de México tiene abierta una acusación en su contra por el delito de administración fraudulenta. Y bueno pues Evallos le responde a Bartlett. También Lluvia deja encharqueamientos en la del Valle y en Cuauhtémoc. Entre las vialidades afectadas se encuentra Gabriel Mancera y San Lorenzo así como los carriles centrales de Circuito Interior, Río Rodano y donde además se reportó tránsito lento. Dice con Maluma, Inba trolea a quienes no han terminado la tesis. Dice desde su cuenta de Twitter la coordinación de literatura del Inba invitó a sus seguidores a terminar su tesis con una imagen de Maluma leyendo a Camos. Como ven. Y bueno pues vinculan a proceso a novio de la señorita Osorio por homicidio. Y Trump defiende que Ivanka lo haya sustituido en el G20. Y los de Copa ahora que apuntan a Rusia en 2018. Y bueno pues ahí ya vamos viendo a México. El Sol de México nos dice conquista de Mosul, triunfo de la doctrina del Pentágono. La estrategia liberada por Estados Unidos ha sido una campaña aérea permanente. Y guerra en Siria ha costado 226 mil millones de dólares lo dice el Banco Mundial. También dice no hubo rebase en elecciones de Coahuila lo dice el Partido Revolucionario Institucional. Y presentará a Aurelio Nuño plan que modernizará las escuelas normales. Será el próximo jueves cuando se presente la nueva estrategia. Y bueno pues vamos a escuchar también las palabras del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República. Esto fue en lo que fueron las entregas, la entrega de títulos y cédulas profesionales, acuerdo 590. ¡Gracias! 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 Ese título que lo demuestra y que hoy les permitirá abrir más puertas y tener ese reconocimiento, como decía el subsecretario Jara, seguramente en muchos casos, luciéndolo y presumiéndolo con todo honor, orgullo y sin duda mérito en las salas de sus casas, en fin, para que todo mundo, su familia, sus amigos los puedan ver. Muchas felicidades y permítanme sumarme al reconocimiento y a la alegría que sé que todos ustedes tienen, al igual que sus amigos. Muchas felicidades. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Y bueno, pues esto es lo que nos dice el Secretario de Educación Pública con respecto a esta entrega de cédulas profesionales. Y bueno, pues felicidades a todos aquellos profesores que recibieron el día de ayer, pues su título y su cédula. Y bueno, pues también vamos a escuchar estas palabras del presidente Enrique Peña Nieto sobre el aniversario de la CUNAGA número 15. La creación y evolución de este foro es muestra de la pluralidad democrática de los mexicanos. Seguiremos trabajando hombro a hombro para lograr el federalismo eficaz que todos queremos, para hacer de nuestros gobiernos un verdadero instrumento de cambio al servicio de la sociedad. Se requiere del fortalecimiento institucional de los estados para lograr un desarrollo regional más equilibrado, reduciendo las diferencias económicas y sociales entre las entidades del norte y del sur del país. En este proceso de consolidación, saben ustedes que cuentan y seguirán contando invariablemente con el firme respaldo y el permanente compromiso del gobierno de la República. Porque en la suma de esfuerzos estaremos logrando que México sea una mejor nación para la sociedad presente y sobre todo la que habremos delegado a las futuras generaciones. Muchísimas gracias. Y bueno, pues esto es lo que dice el presidente Enrique Peña Nieto con respecto a este aniversario de la Conago, el aniversario número 15 de la Conago. Y bueno, pues sigamos con lo que nos dice el Sol de México. No hubo rebase en elecciones de Coahuila, lo dice el partido revolucionario institucional. El presidente del partido defendió la victoria en los pasados comicios. También confiscan televisores, frigo bares, drogas y armas en penal de Acapulco. Había un militar, se estrella en Mississippi, reportan 16 muertos y Putin expresa a Maduro su admiración, dice, por gobernar Venezuela con coraje. Los mandatarios sostuvieron una larga conversación telefónica. También el último descendiente de los Kennedy, Jack Slopper, dice nieto del expresidente Kennedy, Jack comienza su vida en la política. Y Paula Espinosa presume ya, dice, la pronta llegada de su hija Ivana. Y Valdir Derbez le da la vuelta a la actuación y se hace youtuber. También Daniel Craig se iba por otra cinta de James Bond. También de visita en Estados Unidos, Videgaray inicia diálogos sobre renegociación del Telecán. Cambio climático pone en riesgo producción de plátano de la frontera sur. Es bueno cruzar inundaciones en tu auto, dice, con seguro, lo dice Conducev y recomienda no hacerlo. También medios estadounidenses se lanzan contra el duopolio de Google y Facebook. Y bueno, pues estábamos comentando ayer con algunos ciberescuchas que realmente algunos medios, algunas personas que ya estaban acostumbradas a los medios tradicionales, están dándole con todo a youtubers, a precisamente Google, Facebook, porque pues de alguna forma están dando un espacio a medios independientes y a otras personas. Y pues les están ganando en esta batalla de la transmisión de notas, de la construcción de productos tanto televisivos como radiofónicos, como de cinematográficos y de muchos otros. Y bueno, pues hay un disgusto a pasar porque se está acabando este monopolio. Y dice, fabricación y exportación de vehículos en México registra niveles históricos. Rescatan a indocumentados encerrados dentro de un camión en Estados Unidos. CNCO va con todo, logra Soul Out para su concierto en el Auditorio Nacional y filme The Beatles Yellow Submarine será convertido en cómic. Y tras casi cinco horas de luchar, Müller derrota a Nadal en Wimbledon. Y sin falles y para todos los celulares, así será Chivas TV 2.0. Muere policía al frustrar robo a sucursal de Comisión Federal de Electricidad. Difunden fotos de agresores. Jonathan Dos Santos no llegará a la América, aunque sí habrá refuerzo. También extraña fuga figura sorprende en Cielo de Puebla y evacúan estudiantes por fuga de amoníaco en Atenco. Yunes buscará con Secretaría de Hacienda y Crédito Público solucionar problemas de deuda. Y también Morena abandona 42 series en el desierto de Sonora. Serix dice Alfonso Morales hace responsable a Andrés Manuel López Obrador y a balazos asesinan a fotógrafo hondureño en Veracruz. Edwin Rivera Paz era refugiado ante amenazas por su labor. Y suman 115 muertos en Cancún y Playa del Carmen. También robo a casa, habitación y negocio subió a 120 por ciento asaltos bancarios y 150 por ciento. Y dice debemos jalar parejo. Pide a los estados instituciones de procuración de justicia a la altura, estar a la altura de las expectativas de la sociedad. Esto lo dice Enrique Peña Nieto. Dios los hace y ellos se juntan, juntando ambos a un sumancero, dice Vicente Fox. Esto cuestionando la alianza entre Lino Corrodi y López Obrador. Hacer Volcanes dice que está pasando en el subsuelo de Michoacán. Y bueno, una niña quería tener las pupilas azules y se pone un ojo de muñeca. Bueno, qué locura. Y... Hugo Sánchez está de fiesta también. El Excélsior, el Excélsior, dice hoy. Trump Jr. sabía que tras campaña contra Clinton estaba Rusia. También Latina gana Lotería de California dos veces en una semana. Alarma en venusiano Carranza por presunta magma. Pese pide mesura. Y bueno, pues... Ya hay una nueva forma de robar datos por WhatsApp. También tenemos que... Se mete el agua al Hospital General La Villa otra vez y se estrella avión militar en Mississippi. Halla en los cuerpos de 13 decanes en fosa clandestina en Veracruz. Y las ofertas exclusivas que podrán aprovechar en el maratón de Amazon. También tenemos que... Dos heridos en cuatro encierros de los enfermines. También... La travesía del Chepe única en el mundo. Dice que se sobe, dice Nadal. Se golpea fuerte en la cabeza. Y bueno, el mundo también se aproxima a la grave sexta extinción masiva. Imagínense. Ya habían comentado de un asteroide que podía golpear la Tierra. Y bueno, los días de ISIS están contados. Amenaza Donald Trump. E inhabilitan por cinco años a exsecretarias de educación de Grenier. E investigan presunta tortura policial en Aguascalientes. Y bueno, Uber Eats regalará donas este martes. Y denuncian a taxista que conduce presuntamente drogado. ¡Veinticuatro horas! Carlos Medina acusará a cementeras ante órgano antimonopolios. Ballesteros dice, sí, habrá ciclovía en reforma. Y México, autor del mejor gol de confederaciones. Y Londres expone el culto a la selfie. También por ahí tenemos que indicadores, bueno, pues, buscan desaforar a diputada vinculada con César Duarte. También busca a Yunes, apoyo de Secretaría de Hacienda y Crédito Público para resolver deuda. Alude ataques a Donald Trump luego de que su hija Ivanka ocupó su lugar en panel de G20. Y Xochitl Galvez dice, niega quebranto. Romo busca colgarse de mi reputación. Afirma, dice, otra vez se inunda el hospital de la villa. Y bueno, pues, esto es lo que nos dice y lo que tenemos en nuestro bloque informativo. Finanzas, el cambio. Y bueno, pues, hoy Citibana, mi ex, nos dice que el dólar se compra en 17 pesos con 45 centavos. Se vende en 18 pesos con 23 centavos. El euro está en 20 pesos con 16, 16 centavos. Se vende en 20 pesos con 74, 29 centavos. Y bueno, pues, hoy el Dow Jones está en menos 5.82 puntos, que corresponde a menos 0.03 por ciento. Y bueno, pues, vámonos con el clima. Clima. Y bueno, pues, hoy el Servicio Meteorológico Nacional nos dice que hay una zona de inestabilidad y canales de baja presión. Eso nos va a atraer tormentas fuertes en Chihuahua, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo. También vamos a tener que en Querétaro, Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán va a haber tormentas fuertes, tormentas muy fuertes en Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, en Morelos, en Tlaxcala, en Puebla, en la Ciudad de México, Veracruz y Chiapas. También va a haber tormentas intensas en Guerrero y en Oaxaca. En la noche, bueno, se prevé amplia zona de nublados con actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento fuertes, además de tormentas puntuales intensas en Guerrero y en Oaxaca. Y bueno, pues hoy tenemos que en el Pacífico la tormenta Eugenes, ahora tormenta tropical al sur suroeste de Baja California, que se va a encontrar en esta zona. En la zona de baja presión al sur suroeste de Michoacán, con 10% de potencial para desarrollo ciclónico. Y bueno, pues también tenemos que hoy nuestro mapa de la República Mexicana se viste de azul y blanco. En el Pacífico, mayormente vamos a tener una zona de nubosidad en lo que es la parte del Pacífico. En Baja California Norte y Baja California Sur vamos a tener que en Hermosillo va a oscilar la temperatura en 27 grados centígrados, en Tijuana 22 grados centígrados, en Mexicali 33 grados centígrados, en Mazatlán 25 grados centígrados, Guadalajara 18 grados centígrados, en Morelia 16 grados centígrados, en Zacatecas 14 grados centígrados y en Acapulco 27 grados centígrados. Y bueno, pues el clima hoy en la Ciudad de México es de 14 grados centígrados, en estos momentos vamos a tener ráfagas de viento de 3 kilómetros por hora, humedad de 83%, probables precipitaciones en 22%, vamos a tener cielos nubosos en las próximas horas, también hay luna menguante en un 93.96%, una temperatura máxima de 23 grados centígrados y una mínima de 12 grados centígrados. En Londres, Inglaterra vamos a tener lluvias débiles en las próximas horas, así como cielos nubosos, va a oscilar una temperatura en 20 grados centígrados y vamos a tener temperatura máxima de 22 grados centígrados y 13 grados centígrados como temperatura mínima. En Miami, Florida vamos a tener luna menguante en un 94.16%, va a haber intervalos nubosos con lluvias débiles en las próximas horas y vamos a tener una temperatura actual de 26 grados centígrados, una mínima de 34 grados centígrados, así como una, perdón, una máxima de 34 grados centígrados y una temperatura mínima de 26 grados centígrados. Por lo pronto esto es todo, mi nombre es Teresa Salazar, paciencela muy muy bien, nos vemos el día de mañana y bueno, estaremos al pendientes con ustedes con respecto a este aparente nacimiento de un volcán en Michoacán y bueno, pues estaremos a través de Twitter informándoles en el transcurso del día. Pásensela muy bonito, nos vemos el día de mañana. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo independiente. Estamos haciendo historia.